que haya lineas. Si uno no sabe qué es la forma de una flor, no lo puedo más dibujar después. Es decir, que cuando nosotros hacemos educación, ya es importante indicar a los alumnos, a los muchachos, que queremos mucho, cuáles son los límites, cómo es el mundo actual. Estas son las líneas. Y después que una vez ellos conozcan estas líneas, saben cómo salir de estas líneas. Igual en el mismo sentido, ¿cómo uno puede saber qué ha salido de las líneas si no hay líneas? ¿Cómo uno puede decir esto es innovación si nadie sabe cómo es el estado del arte? Este reflexo es muy común para los investigadores. Siempre cuando uno empieza un proyecto, antes de trabajar duro, ¿qué hace? Mira el estado del arte a nivel global. Se da cuenta del nivel de conocimiento en el tema precisamente. Es muy importante también fortalecer el vínculo que debe tener la formación inicial con la formación continua para adultos a lo largo de la vida y la investigación. Ahora, en demasiadas ocasiones, son mundos separados. Igual en las estructuras de nuestras universidades, hay el departamento de formación inicial, departamento de formación para adultos, y los investigadores, pues, uy, están en sus laboratorios y no le dan más. A partir de cuando vienen para tomar su papel de profesor, pero no hacen la transferencia de la investigación hasta la docencia como deberían hacerlo de manera usual. También hace parte del rol de las universidades invertir en equipamientos nuevos para poder empujar la innovación en el territorio para que los demás, los políticos, las empresas, le puedan solicitar y que los proyectos se puedan llevar a cabo gracias a estos buenos equipamientos. Y contribuir, por supuesto, al desarrollo económico y social. Es muy importante el territorio donde queda, porque hay que reconocer que nosotros formamos futuros trabajadores y ciudadanos en nuestro territorio. Yo puse el ejemplo de la ENIM, porque esta escuela, todos los puntos que se le han listado, lo habían bien entendido, y puso en obra un montón de dispositivos para que todo esto sea posible. Por ejemplo, yo doy solamente un ejemplo para que puedan entender, al final de la formación de los ingenieros, que eran ingenieros generalistas, sé que acá en Colombia es un concepto muy raro que este tema de ingenieros generalistas, pero así es, en Francia no están especializados en mecánica o sistemas o electricidad, no, tocan un poco de todo y le decimos generalistas. Y entonces estos ingenieros tenían que realizar en su último semestre, el décimo, un proyecto final de estudios, pero que no era algo de investigación o una pasantía, pero sino era un proyecto que llevaba necesariamente un componente de innovación y que era una prestación de servicios pagados por las empresas del sector. Es decir, que cada año esta escuela llevaba a cabo más o menos 100 proyectos industriales pagados por las empresas de un valor de 12.000 euros por cada uno de los proyectos, y gracias a este valor podríamos nosotros movilizar a dos muchachos, todo el cuerpo profesoral para que apoye el proyecto y llevar la innovación hasta las empresas. No se muevan de contraseña, cuando regresemos de la siguiente pausa continuaremos con la ponencia de Oliver Vistorín, miembro del Consejo Internacional de Ingeniería de Sistemas, INCOSE. Quería, antes de llevar las conclusiones, terminar mi presentación indicándolo tres ejemplos concretos que van a ilustrar cómo, gracias a este conjunto, universidades, empresas y órganos públicos, hemos desarrollado proyectos de innovación. El primer proyecto que quería indicarles es el proyecto que llamamos MMD, porque el cliente es Metz Metropole Development, que es, digamos, como la comunidad urbana de la ciudad de Metz. Y este proyecto se llevó a cabo, acaba de terminar, duró dos años, y el tema era, lleva un nuevo pensamiento sobre el tema de logística urbana al seno del centro peatonal de la ciudad de Metz. Metz es una ciudad bastante antigua y tiene un centro histórico que es todo peatonal. Y hay muchos comerciantes dentro, como 500. Entonces hay, por las mañanas, muchas entregas que se hacen en este sector y por las noches hay toda la vuelta de las basuras, con todos los embalajes, los cartones, todo eso que tienen que estar evacuados del territorio y lleva a una situación terrible. Ahí están fotos de la situación actual. Y como lo pueden ver, es muy congestionado por la mañana. Mira por ahí, en este atendor, uno puso sus maletas, sus equipajes, que es una tienda de equipajes, directamente en la calle, pero provoca molestías para los camiones que querían hacer las entregas. Y ahí abajo a la derecha ven estas montañas que hay todas las noches de basuras, de cartones, de cosas así, que no es muy agradable igual para la vista. Entonces el concepto era solicitar al laboratorio de investigación nuestro para que antes de desarrollar el proyecto, que podamos pensar a unos escenarios posibles que podrían ser desarrollados y a través de herramientas de simulación verificar antes que lo hagamos, que funcione o no funcione. Esto es pasar de la realidad hasta la simulación. Entonces, gracias a estos videos que hemos hecho, el tema era simular todos los vehículos aparcados los buses que circulan, los peatones también, y decir que de manera en tiempo real hay partes del terreno que son libres, que tienen una congestión admisibles o que son saturadas. Saturadas es decir que nadie no pasa más. Y puede ser lo han visto en este video, pero para alguien que va andando viene muy peligroso pasearse por la mañana del mes, que hay los buses que pasan y hay que ponerse ahí al lado porque si no el bus pasa y... Bueno, entonces nosotros pensamos en unas propuestas diferentes, no voy a entrar en detalle de todo esto, pero solamente había cuatro escenarios que han todos sido simulados gracias a la herramienta que hemos desarrollado y de esto ha salido que había unas propuestas mejores que otras. Antes mismo de desarrollar estas propuestas ya sabíamos que una podrían estar abandonadas. Estas son situaciones de innovación sobre el tratamiento de las basuras que hemos propuesto al territorio, aprovechando todas las buenas prácticas que hemos comprobado a nivel internacional y muy adaptadas a la ciudad de Metz. Es decir, separar los flujos entre los habitantes y los comerciantes y hacer intermodalidad utilizando esta tranvía que es toda nueva, que acaba de ser inaugurada en la ciudad de Metz. Entonces, esta la vamos a llenar de basuras. Al alcalde no le hizo placer cuando le dijimos esto, pero es así la realidad. Para poder evacuar estas basuras del terreno, vamos a utilizar este tren que vamos a ocultar un poco para que no sea malo y vamos a subir las basuras hacia donde puedan estar tratadas sin que el público lo vea. Esto ha sido todo por hoy en Contrasiña. No olviden escribirnos sus sugerencias y comentarios al correo electrónico televisión arroba itm.edu.com También los invitamos a buscar el fanpage de Contrasiña en Facebook. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!